Sagitario, vamos contigo, atentos porque fíjate que el tema de los adolescentes y los niños es un tema muy recurrente aquí en las cartas porque tienen que prestarle atención a los chiquitos de la casa, no solamente porque bajaron el promedio y porque estamos en un periodo además de vacaciones, sino que es como para pensar qué está pasando con ese adolescente, con ese niño, hacer terapias de besos, de abrazos, sentarnos a conversar con nuestros hijos, nos va a ayudar no solamente a ser mejores padres, sino darle una mejor calidad de vida. Con la pareja es un momento de reflexión, tienes que pensar si la relación continúa o no, debes tomar una decisión, una decisión importante en este día porque has estado acumulando cosas y cosas y no estás así como muy conforme con la relación de pareja, hay otra persona que te está calentando ahí también y te está diciendo mira, vamos a conocernos, entonces bueno, no estés haciendo dos conejos, no te lo recomiendo, lo que sí te recomiendo es que cierres un ciclo para darle paso a un nuevo ciclo, no puedes leer un nuevo libro si no has terminado las páginas del otro, así que vamos a tener un poquito más de coherencia, cordura señores, sobre todo en la pareja y con la salud todo perfecto, porque la salud sale en buen estado, así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del conocimiento, conócete a ti mismo, una vez que tú sabes quién eres, sabes hacia dónde vas, ten claro cuáles son esos objetivos y metas que tú necesitas, no solamente esclarecerlo en ti, sino también para que la gente esté atenta a cuáles son tus más anhelados sueños y tú puedas entender que todo lo creado fue antes pensado, así que todo lo que está afuera es porque alguien primero lo pensó, pero sobre todo alguien lo soñó, recuerda que los sueños vienen de ese conocimiento que estamos canalizando desde arriba.